Mientras llegue la cuenta regresiva para que los colombianos decidan si apoyan o no los acuerdos de paz, hoy en el norte de Bogotá se adelanta un foro sobre los beneficios que traería la paz. Para el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle, si gana el no en el plebiscito, Colombia podría perder el respaldo de organizaciones internacionales y la guerrilla de las FARC propondría una asamblea constituyente porque sería muy difícil renegociar el acuerdo de paz. Vamos a una constituyente a rediscutir eso y una vez rediseñamos el país de Jauja, ahora sí con una constituyente vamos a crear el verdadero acuerdo de paz, eso es irrealizable, esa es una ficción, lo que tenemos es lo que tenemos y yo creo que el primer desafío es tomar una decisión allí los colombianos. De la Calle defendió la directiva del presidente Juan Manuel Santos para que los funcionarios puedan participar en la campaña del plebiscito. A mí me parecería muy extraño un país en el que un funcionario frente a una decisión tan crucial como la del 2 de octubre no pueda expresar su opinión, convencer a otros, moverse libremente. De otro lado el expresidente César Gaviria que coordina la campaña por el sí, reiteró que esperan 10 millones de votos el 2 de octubre y explicó qué beneficios podría recibir las FARC por parte del gobierno de Barack Obama. Que les van a quitar posiblemente las solicitudes de extradición, que nos van a sacar de la lista Crito, de la lista de terroristas, no sé, no sé, pero les van a dar unos beneficios, les van a dar una oportunidad. Entre tanto manifestantes a favor del no se concentraron a las afueras del Club El Nogal donde se realizaba el foro beneficios de la paz en Colombia. ¡Gracias!